Arca te invita al increíble mundo de tu ciclo rojo. Un viaje fantástico celebrando 10 años de trayectoria. Este sábado 9 de abril a las 13 horas en el Palacio de Bellas Artes, Vagabundo. No te pierdas una maravillosa travesía a un mundo mágico. Boletos en taquilla. Más información arca.tv